Con respecto al amor, ¿cómo estás, Joé? ¿Qué va? ¿Todo bien? No, no, al amor, voy a ver San Valentín. Eres el señor amor. Maradona es un escorpiano de manual. Esto es muy escorpiano, la intensidad, como todo vida o muerte, blanco o negro, todo nada. No hay término medio. ¿Quién es escorpiano de acá? ¿Alguien es escorpiano de acá? ¿Por ejemplo? No, yo no sé si todos los escorpianos son así. No, bueno, la intensidad, esto es Maradona, es así, viste que es así. No hay término medio, no es que... Blanco o negro. Blanco o negro. Charly, Charly también, ¿no? Charly era así cuando estaba loco. Ah, bueno, sí. Te amo, te odio, dame más. Me lo adotan, loco por la misma razón. ¿Y Rocío de qué signo es? Rocío es de junio. ¿De qué día? Del 14 de junio, 14 o 15, no me acuerdo. Entonces sí, cáncer. De junio es, junio con N es geminiana. Ah, antes. No, entonces de julio. De julio es canceriana. De julio, entonces es cáncer. Es agua y agua, son aguas distintas. El agua canceriana es un agua como Rocío, más templada, más emocional, más dulce. Más fría, templada, te referías a fría. No, templada, tibiecita. Ah. En Maradona, el agua de escorpio es un pantano. Es como San Clemente. Y le das ahí y no salís más. Claro, y no se ve el fondo. En el agua canceriana se ve el fondo, es como más amorosa. Como la brava y la mansa. Son signos que combinan. Son muy emocionales los dos, por eso están bien, es perfecto, y cuando hay peleas, las peleas de agua, emoción y emoción, escorpio y cáncer, las hemos visto, sí. Como se han denunciado. Y la metió en preso, Mariana. La metió en cana, Mariana, imagínate. Básicamente la metió en cana. Qué barba. Pero es eso, esa razón de... No habido peleas más graves y reconciliaciones, no, más inesperadas. No, la del baño, la del compromiso, la del teléfono, margar el teléfono, pum. Y la de la cárcel. La cárcel es la más concreta igual. Hace mucho que no se pelean fuerte, ahora. Digo, desde hace tiempo. Hace mucho que no se filman peleándose fuerte. Pero por ahí no lo estaría contradiciendo demasiado en nada. A lo mejor ella lo está cambiando también a él, digo, puede ser que... Yo no creo. La gente no cambia. ¿El escorpián no cambia? La gente no cambia. La gente no cambia. La gente nunca cambia y el escorpián no menos. Vos sabés que yo es algo que siempre sos tú, la gente no cambia, pero quiero cambiar. Quiero cambiar de opinión. Yo no consigo. Quiero creer que la gente, si hace un trabajo interno, puede cambiar. Lo que pasa es que el trabajo que hay que hacer es tan grande que no sé si es justamente... ¿Viste cuando te dicen no cambies nunca? No cambies nunca. Podemos decir otra frase. Sí, cambia, perdón. Porque cuando evolucionás, cambias la edad y cambias tu manera de pensar. La gente no cambia por otro, la gente cambia por sí misma. Exactamente. Ahí va, ahí va. Ahora vos, que los conociste recién, Noe, que estabas hablando de que por ahí cambió, digamos. ¿Vos creés que es posible un cambio? Yo creo, no. A ver, en lo que siento que cambió por ahí es como que ella se dejó de hacer tanto problema por todo y él está como más allá de todo. Me da la impresión eso. Que antes él estaba como más generando conflictos, siempre necesitaba un enemigo, un traidor, un esto... Y ahora hace un tiempo que está como más relajado. No sé si se debe a medicación, como dicen los chicos, o algún cambio, o a la edad. Yo creo que más que nada es a la edad. Y al momento personal en el que está... No sé que te van temblando un poco. Está en Dubái, está tranquilo, está con proyectos, con lo de la FIFA, que lo tiene como motivado porque lo hace sentir como que vuelve al ruedo. No sé, es mi percepción, ¿no es cierto? Puedo estar equivocada, pero digo, me da la impresión como de que hay un cambio de actitud en él frente a los demás, frente al entorno. ¿Le habría molestado que haya ido Janina Maradona al cumpleaños de Diego Fernando? ¿O ya no molesta eso? Que no sé, porque él tiene como un fanatismo tan grande por sus hijas, que yo creo que les puede perdonar absolutamente... Pero perdón, el escorpiano tiene un área muy oscura y un área muy lumínica, por eso grandes maestros como Hermes fueron escorpianos. ¿Puede estar entrando Diego en esta parte más lumínica de su ser? Bueno, es que yo creo que sí. Para mí, de hecho, si me apurás, yo creo que Diego sueña con una Navidad con todos sus hijos en una mesa. Me parece que el sueño de él a largo plazo es eso, es como poder generar esta unión y realmente formar esto que decía un poquito Noe, como el abuelo con todos, con hijos, con nietos, como formar los Benvenutos, los Maradona. Vas, hay que reservarlo. Yo quiero hacer... Es una mesa con 45 cintas. A ver, todos alrededor de él.